en esta oportunidad la compañía a sus allegados a los centros hospitalarios Carlos Alberto Gómez, Carlos conocido como Monanillo muy buenos días, bienvenido y precisamente el trabajo que en este momento se está desarrollando Gilberto un saludo para usted y toda la audiencia de la voz del Tolima Usted sabe que el trabajo de nosotros somos un hogar de paso para enfermos de cáncer, gente de fuera de la ciudad de Ibagué que vienen a sus tratamientos oncológicos, no solo de los municipios cercanos a Ibagué y a Tolima sino del país, usted sabe que con esto del paseo de la muerte tristemente, nos hemos dado el lujo tristemente de tener gente desde Quito, eso ya tenemos, es un festival folclórico nacional, lo llamamos nosotros y pues nos alegra mucho poder servirlo, que le da una tristeza es ver cuando llegan personas, usted sabe Gilberto lo que es que le digan a una persona de Quito váyase para Ibagué, por el puro golpe de clima, porque no conocía a nadie, porque no tiene dinero, o sea, venirse con una familia venirse con un familiar a un tratamiento a Ibagué, es muy triste pero pues es la realidad que nosotros tenemos y es el trabajo que nosotros tratamos de hacer eso es básicamente lo que usted sabe que hacemos y que nos gusta recordarle a los oyentes porque es increíble, pero hay mucha gente que no sabe qué es lo que hacemos cuando escuchan la palabra hogar de paso, usted sabe que tristemente con la nueva reforma laboral tributaria se cerraron muchas ONG, muchas fundaciones y entonces a nosotros nos están mandando cualquier tipo de personas yo quiero aprovechar Gilberto y oyentes, este espacio que usted nos regala nosotros quisiéramos recibir a todo el mundo alguien me decía monaguillo, pero a ustedes les queda esta noche una cama desocupada ¿qué les cuesta? el problema no es la cama el problema es que cuando usted tiene cáncer y le hacen quimios y radios usted está bajito de defensas entonces usted llega hoy, que tiene su mamá por decir algo en el Federico Lleras o que tiene otra patología, tiene una gripita, una virosis pues con esa virosis usted me va a matar el paciente de cáncer ese ejercicio ya lo hicimos al principio de los inicios de nuestro hogar que fue hace 6, 7 años cuando tuvimos un hogar y nosotros recibíamos de todo y un oncólogo nos pegó una vaciada nos dijo, usted lo que están haciendo es matando el paciente porque le están llevando el virus a la casa entonces por Dios, entiéndanos por eso nos especializamos en cáncer porque los pacientes están inmunodeprimidos Rocio Castro, que es nuestra fundadora lleva 18 años, casi 20 años de sobreviviente usted la viera, estos climas por ejemplo este aguacero es mortal para ella uno dice, ay pues sí, nosotros nos mojamos y nos cambiamos el saquito pero es que como ellos no tienen defensa estos cambios de clima los tira a cana en esos días estuvo incapacitada Armando Díaz hace parte también de la organización de Prodio Hogar porque el trabajo que ha venido desarrollando es bien importante solo basta con visitar la sede en la carrera primera con calle 23 Avenida Primera número 2235 más precisa no puede ser por detrás del terminal cuadra y media abajo del terminal por la avenida carril subiendo Gilberto le damos una ceñita nos han felicitado por ese edificio de cuatro pisos que hay al lado de nosotros no, no es de nosotros si vamos a tener un edificio de cuatro pisos pero es una sede campestre pero no, no es de nosotros es un motel la gente dice, ay pero por qué no pues llegaron los vecinos antes era un inquilinato ahora es un motel que lo están construyendo y la gente cree que es una sede de Prodio Hogar ya quisiéramos nosotros algún día tener una sede así de grande que la iremos a tener yo sé que Dios nos la va a dar pero no, no es de nosotros seguimos en nuestra casa que es muy bella son 17 habitaciones son 27 jamas y pues quisiéramos tener más cupos pero por ahora es lo que Dios nos ha dado pero sí, prontamente es la intención esa es la intención la intención de servir que es lo más importante porque sin duda como usted lo advierte una cosa es estar en la capital estar cerca de los centros de atención y otra es muy distinto venir de sitios tan lejanos en donde no se tiene ni idea incluso de la misma ciudad para llegar a enfrentar un tratamiento como es el cáncer y ahí está la situación precisamente de Prodio Hogar que es el de acompañar al enfermo pero también a la familia que llega a compañía y le da haciendo la compañía la semana pasada tuvimos una paciente de Cúcuta desde Cúcuta la enviaron para Ibagué porque no encontraron en el igual que aparte cerca de Cúcuta para donde reviste imagínense lo que eso implica para la misma salud de la persona como tal ahí está y bueno siempre está la pregunta y la platica de donde sale para poder ayudar a las personas que llegan en esta condición como siempre le hemos dicho Prodio Hogar es una obra de Dios y se sostiene de la mano de Dios vivimos de la divina providencia hasta el momento no tenemos ayuda de ningún ente gubernamental ciudadanos comunes y corrientes que nos colaboran y nos apoyan nosotros mensualmente hacemos actividades para pagar los servicios para subsistir entonces ese es el motivo de estar hoy acá Gilberto y muchas gracias es para invitarlos a todos nuestros radioescuchas al evento que tendremos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana sábado 24 de noviembre a las 7 de la mañana tendremos la Santa Misa y después de la Santa Misa tendremos venta de una deliciosa lechona que nos ha regalado una benefactora y tendremos también un mercado de púligas o venta de garaje que se llama entonces es invitarlos para que vayan a la fundación y conozcan y nos apoyen y nos colaboran precisamente ¿qué ha pasado entonces con ese apoyo gubernamental cuando ustedes van a tocar las puertas por esas personas ¿cuál es la respuesta? pues mire lo que pasa es que con el sistema de salud y la crisis de salud que hay nosotros nunca hemos tenido apoyo ni de la gobernación ni la alcaldía porque nosotros pues infortunadamente esto es una responsabilidad de las EPS realmente por ejemplo tuvimos una paciente y les quiero contar eso y quiero dar nombre Gilberto Clinaltech que es una hermosa clínica que debemos de sentirnos orgullosos de esa clínica que nos decían en estos días que han tenido más clientes de fuera del país que ni siquiera de Colombia qué triste ellos la obligación de ellos es prestar el servicio médico pues sabe qué hace Clinaltech se está metiendo la mano al bolsillo para darle para los pasajes al paciente ubíquense Federico Lleras que usted vaya al Federico Lleras del hospital le diga tome pasaje para que venga a consultar al hospital hasta dónde ha llegado la crisis y eso se está haciendo precisamente porque tras de que al enfermo de cáncer le niegan todo que la familia muchas veces la abandona que la EPS le toma del pelo con las órdenes y cuando por fin logran la autorización ellos no tienen para el pasaje entonces con Clinaltech hemos hecho una alianza estratégica y varias clínicas están haciendo eso a su trauma también y ayuda a los familiares yo lo quiero decir porque a veces eso no se sabe claro ellos quisieran ayudarle a todo el mundo pero es que esa no es la misión de Clinaltech la misión de una clínica no es darle para el pasaje al paciente pero en medio de la crisis hemos llegado y usted sabe qué pues si no hay dinero para el hospital en estos momentos ustedes nos empiezan a realizar con ustedes en el trabajo que se está haciendo con la asamblea y es mío yo le digo algo yo le tenía como cosa al hospital yo como nunca estuve hospitalizado pues uno siempre ve el hospital como que eso no me va a tocar alguna vez me escopolaminaron yo tenía seguro social que en ese tiempo tenía derecho a la clínica limonar pero por esas cosas de Dios cuando llegué de Bogotá iba alguien en el bus de la terminal me bajaron el escopo laminado y me llevaron al Federico Lleras y doy fe que me trataron como un príncipe tanto así que cuando mi jefe me quiso llevar para el seguro social yo le dije no déjenme aquí aquí estoy bien las enfermeras los muchachos en ese tiempo estaban los practicantes de la universidad del Tolima entonces yo he descubierto que el Federico Lleras es una maravilla Gilberto y amables oyentes y estamos en ese comité de no luchar contra el gobernador aquí no es luchar no es contra nadie es en favor del hospital Federico Lleras a mí me duele que día fuimos muchos pacientes nuestros llegaban del Federico Lleras yo fui a oncología les confieso que lloré de ver unas sillas desocupadas qué alegría que ojalá no hubieran pacientes de cáncer pero es que pacientes de cáncer sí hay lo que pasa es que oncología no está funcionando en el Federico Lleras y entonces ahora que hay este drama de si se vende limonar o no se vende el alcalde lo dijo muy bien y me gustó lo que dijo uno no quisiera vender semejante tesoro la felicidad de nosotros es tener la clínica limonar pero en época de vacas flacas lo que nos angustia es que esa plata la vayan a feriar para pagar deudas yo siempre he dicho que el caso del Federico Lleras es como la gallina que te vino el pollo y el otro estaba alentado la gallina mató el pollo alentado para hacerle un caldo al enfermo y le murieron ambos entonces estamos rogando a Dios y a las instituciones y usted amable oyente no mire el Federico Lleras como que eso no me pasa a mí es una institución de alta complejidad y detrás de Federico vamos nosotros es tan sencillo como esto si no hay Federico Lleras no hay pro de hogar claro a nosotros lo manda aquí en Alte y las otras unidades oncológicas pero hay que reconocer que Federico Lleras era un proveedor para nosotros y pues a nosotros nos da mucha alegría porque la gente más pobre es la que viene a Federico Lleras o venía porque ya no viene porque no los atiende exactamente ¿y cuál sería la suerte de estos pacientes si ya ustedes de pronto no siguen si el hospital efectivamente se vende ¿cuál sería la suerte de estos pacientes? es que ya lo estamos viendo Inverto realmente el número este año las cifras han sido pavorosas mire este año a principios de año como en febrero ¿no Armando? nos dimos el lujo la triste realidad de tener 15 días la casa desocupada no porque no hubieran pacientes simplemente porque no llegaban al hospital porque no los están atendiendo porque no les están prestando el servicio en Ibagué entonces les dicen ahora que hubo la crisis de cuando se cerró la clínica Eximela de Salucop de las 60 un domingo Gilberto y lo cuento nos tocó hicimos una excepción un domingo nos mandaron una materna de Palocabito de un municipio del norte del Tolima venía para cesárea habían 10 mujeres a punto de dar a la lujo a la clínica Minerva estaban saturados y entonces salió el médico en la clínica a la Tolima y le dijeron ¿usted para dónde va? ¿quiere irse para FUSA? ¿quiere irse para Neiva? o sea escoja una mujer con el bebé ya en la puerta que ya está naciendo y es que para dónde va mire ¿sabe qué me tocó hacer con esta niña? llamó a una tía que es gineco obstetra en Bogotá en el hospital San José le dijo mija venga je para acá la llevamos al terminal y yo lo único que hice antes de que subiera FUSA y la capilla y la capilla de Prodiogar para que no tuviera el bebé por el camino esto es una locura Gilberto eso es lo que está pasando y en ese orden de ideas entonces el próximo sábado van a tener ustedes allí una especie de baratillo ¿cómo va a ser como lo han diseñado? yo le contaba Gilberto a los mayores oyentes que esto es una experiencia que tenemos con la Uniminuto y con el Sena es un convenio nosotros trabajamos con las universidades y hay unas niñas que están haciendo una práctica de mercadeo en el caso de Prodiogar claro nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro pero no con ánimo de pérdida nosotros creemos en Dios y como dice Armando somos un milagro pero tenemos que ser autosostenibles entonces nosotros hacemos tamaleadas hacemos ventas de lechona este fin de semana el sábado vamos a vender lechona y hacemos la Santa Misa que es en acción de gracias al Padre Pío por los benefactores el mejor regalo que Prodiogar le puede dar a un benefactor es ponerlo en manos de Dios para que lo bendiga hemos descubierto y la gente es feliz con ese regalo además nos encontramos nos saludamos es un compartir fraterno y las niñas diseñaron un remate un mercado de pulgas una venta de garaje que le llaman entonces con la ropa que tenemos se lavó se planchó se organizó es ropa muy buena muy buena tenemos por ejemplo un congelador tenemos un televisor ayer nos llegaron unos libros personas que les regalan a ustedes para que ustedes donaciones sí también hemos entendido eso nosotros generalmente en eso hemos sido yo no sé si hemos nos hemos equivocado a nosotros nos regañan mucho porque a nosotros todo lo que nos llega nos regalan pero a nosotros nos han enseñado que a las personas hay que pelear aunque sea 100 pesos que la gente valore que porque a veces lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta entonces no es llenarnos de plata un pantalón mil pesos un buzo una camiseta pero la cuya que le hice a las redes les coloqué tú nos ayudas nosotros te ayudamos no solamente vamos a ayudar a los pacientes de cáncer pero miren mil pesitos mil pesitos mil pesitos eso sirve para un recibo del agua sirve para un desayuno para comprar mazamorra nosotros compramos cinco mil pesos mazamorra y comen 20 personas entonces miren que esos mil pesitos además si usted quiere conocer nuestra casa nosotros les pedimos mucho que conozcan la casa Gimberto porque tristemente la gente tiene la idea de que un hogar de paz es algo deprimente algo feo si algo hemos aprendido otro ejemplo de hogar es que para los hijos de Dios lo mejor nuestra casa es bella hemos tenido problemas con esto de la construcción de ese edificio enseguida pues son gajes del oficio siempre hemos dicho que el que donó la casa nunca le negó nada pero hay que reconocer que a veces no somos honestos y dejaron algunas fallas pero en este momento tenemos dos habitaciones que no las podemos en este momento hay dos baldes llenos de agua y arrumadas las camas o sea tenemos cuatro camas que casi que no las usamos porque el techo se mojó y como el drywall usted sabe que el drywall tiene problemas y cualquier pesito que nosotros conseguimos es metal y arreglos ya nos van a regalar el drywall pero le vamos a comprar unas tejas entonces este dinerito que recogemos es para eso y yo quiero hacer claridad Gilberto porque es bueno decirlo nosotros Armando y yo no tenemos sueldo la gente dice bueno usted llamará estos son tontos son locos no nosotros lo hacemos porque sabemos porque lo hacemos Dios no nos desampara como dice Armando plata no tenemos pero mala vida no nos damos Dios ha sido grande con nosotros pero nosotros hemos descubierto el sentido de nuestras vidas y es servir porque a veces la gente ve la casa tan bella y se imagina vuelvo con el edificio vuelvo el tema del edificio hubo donantes que no volvieron no son las gobernaciones ojalá la alcaldía mucho de paparos de plata en pro de hogar y déjeme decirle que esta semana vamos a tener una cita con el obispo para ver si podemos pedirle a nuestros hermanos alemanes que el obispo nos ayude con una cartica vamos a poner la totuma a ver si podemos conseguir una camioneta la necesitamos ¿para qué? para cuando nos hacen estas donaciones a nosotros nos llaman Gilberto monaguillo Armando voy a hacer un trasteo voy a cambiar de cama voy a cambiar de sofá pero vengan ya y nosotros a veces no tenemos el dinero para pagar una camioneta entonces para ir a recoger esas donaciones para recoger las tapas para recoger periódicos para llevar y traer nuestros pacientes a veces no tienen para el pasaje entonces le estamos pidiendo a Dios esa camioneta y con esto de las ventas de garaje con el reciclaje aspiramos tener para el combustible porque se sabe que un vehículo necesita pues mantenimiento pues que les vaya muy bien entonces eso se da el sábado solo durante el sábado sábado 24 de noviembre a partir de las 7 de la mañana y les cuento algo anoche estuvo el guardián del convenio le quiero dar gracias personalmente a Gilberto ya nos hizo nuestro pesebre y a la institución educativa Niños Jesús de Praga a la rectora a Patricia a la profesora Esperanza todo el conglomerado esa familia bella y la nueva etapa ¿sabe qué hacen ellos? ellos por ejemplo en diciembre hacen la profesora artística les pone a hacer arreglos de navidad este año compraron esos bizcochos esas iglesias nos mandaron como 20 30 iglesias los muchachos de anoche a la madrugada esta madrugada el guardián del convenio que todos los años nos regala el pesebre lo van a ver en las redes lo vamos a subir en las redes lo vamos a colocar aquí en el link también de la voz de Tolima y del noticiero para que ustedes vean nuestro hermoso pesebre entonces los invitamos tenemos un pesebre que es una obra de arte eso también les confieso alguna vez dos pacientes ya ancianos hace como dos años se acostaron por la noche porque el guardián llega por la noche a trabajar y llega con cajas papeles con basura dice la gente y al otro día con sus manos hace una obra de arte y los vi llorar nunca habían visto un pesebre tan lindo además sabían que el pesebre era para ellos muy bien ahí está entonces esa la actividad el próximo sábado entonces a partir de las 7 de la mañana inicia con la misa y luego ya todo el remate que ojalá les vaya muy bien y logren listalizar todo el proyecto que ustedes y si nos queda ropita y si nos queda ropita tranquilo que pueden visitarnos cualquier día nosotros hemos pensado siempre nos han dicho que tengamos un almacén la verdad nosotros quisiéramos tenerlo pero usted sabe que la ropa tiene pelucita y la pelucita afecta a nuestros pacientes entonces nosotros a veces quisiéramos hacer muchas cosas pero si vamos a inventar una manera lo que nos queda que no se pueda vender lo vamos a publicar en las redes ustedes nos llaman y nos dicen la idea es que esto se vuelva a un mercado libre pequeñito bueno la idea es vender ese televisor alguien lo necesita ese congelador alguien lo necesita la idea es que 150 o 200 mil pesos nosotros no nos interesa taparnos de plata sino ayudar a otras personas porque nosotros nos lo han regalado y la gente nosotros le decimos ¿a cómo cobrar? vamos a decir yo lo que ustedes entonces es una obra social nosotros no nos mueve otro interés sino servir siempre servir una obra social es correcto Carlos Alberto Gómez Armando Díaz acompañándonos esta mañana y compartiendo lo que será entonces esta jornada social prevista para el fin de semana en la ciudad de Ibagué son las 7 de la mañana 25 minutos en información de la voz del Torino muchas gracias por todo gusto no lo esperamos si puede no lo puede si puede no lo estoy en la universidad entonces